Personas desamparadas en este lugar. Más información www.albertosan.com Esto es el estado de Nevada Pero estamos en abril Sábado de Dolores 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 Estamos en Nevada No es Arizona Es Nevada Sobre el freeway center Sábado de Dolores 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 Es donde más nieve hay Aproximadamente puedo ver que hay como unos 7 pies de alto de nieve Eso está altísima Paralí Sábado de Dolores Sábado de Dolores Sábado de Dolores Gracias.